Inhabilitados. Joseph Blatter, ex presidente de FIFA y Michel Platini, ex presidente de la UEFA, no podrán tener ningún vínculo con el fútbol por 8 años. La sanción ha sido dada por el Comité de Ética de la FIFA el pasado lunes. Además, tendrán que pagar una multa que en el caso de Blatter ascienda a 50.000 francos suizos, mientras que a Platini le impusieron el pago de 80.000. En octubre, ambos habían sido suspendidos 90 días mientras se realizaba la investigación sobre el pago de 1.800.000 euros por parte de la FIFA al ex presidente de la UEFA en febrero del 2011 por supuesta asesoría. El Comité de Ética no encontró fundamentos en los descargos de Blatter. En el fallo emitido, se señala que violó varios artículos del Código de Ética de la FIFA. Tanto el suizo como el francés niegan tal acto. Joseph Blatter apelará a esta sanción. Y quiero recordar que la acusación habló incluso de una suspensión de por vida para Platini y para mí. Al final no han ido tan lejos, pero es evidente que algo no funciona en el sistema. Algo está mal. Y es por eso que voy a luchar para poder poner las cosas cosas. Ahora me suspenden por 8 años, pero voy a pelear por mí mismo y por la FIFA. ¿Suspendido 8 años por hacer qué? Siento que sea todavía un saco de boxeo, pero siento que sea, como presidente de la FIFA, este saco de boxeo. Y lo siento por el fútbol. Lo siento por la Federación Internacional de Fútbol, que sirvo desde hace más de 40 años. Lo siento por eso y por los más de 400 equipos miembros que están trabajando en la FIFA. A Michel Platini no le encontraron pruebas de que recibió tal pago, pero el Comité de Ética lo señala culpable por su conducta sin una base legal. El conflicto de interés, recepción de regalos, lealtad y reglas de conducta son los artículos que infringieron. La decisión no me sorprende. El proceso que inició contra mi persona el Comité de Ética de la FIFA es una farsa, manipulada para empañar mi nombre por organismos carentes de credibilidad y legitimidad. Esta sanción se debe cumplir de forma inmediata. Los cuestionamientos no paran en torno a FIFA, lo que ha sido un año negro.